Y en esta mañana de reafirmación patriótica, revolucionaria, mañana de respaldo a la obra de los humildes, con los humildes y para los humildes, estamos con la señal de la televisión cubana. Desde la histórica Plaza de la Revolución, ahora recibiendo imágenes directamente desde la heroica hospitalaria siempre, la ciudad heroica de Santiago de Cuba. Plaza, plazas, parques, avenidas son testigo hoy, escenario del sentir, del amor, del apego de un pueblo en revolución. Este es el pueblo cubano, el que hoy es acompañado por miles de amigos de diferentes partes del mundo que han querido estar con nosotros en esta celebración, en esta fiesta, que de hecho se convierte también en escenario de integración, un escenario multicolor.